Veamos cómo gestiona. Está jugando en cortito buscando el apoyo de la delantera. Ahora con el flanker, con Vitali Zibatov. Ojo, que están a tipo, ojo, hay que tirarle, hay que tirarle efectivamente. Muy cerca el medio-menle de Torofev. Ventaja. Se lo estaba advirtiendo a Lucas Guillón, sí, le estaba diciendo que no, que dejara liberado el balón. Pero se dio cuenta tarde el jugador de Sanitas Alcobendas y al final juega con ventaja. Está jugando con ventaja Rusia, que tiene esa posesión. Situación apuradísima. A ver, viene ahí en el, intentando ahí limpiar ahí en ese contrarra. Recuerden que están con ventaja los rusos. Qué pena, qué pena, porque estaba defendiendo bien a España. Por esa ventaja, no se ha ido defendiendo. Vamos a ver. Venga, hay que multiplicarse ahí. Bueno, no. Ensayo, ensayo. Sí, al final cuando están tan cerca de la línea de ensayo, tienen que ser muy efectivos los placajes. El primer placaje tiene que tirar al tiro al suelo. Al final, si hay dos intentos y no se consigue tirar al jugador al suelo, pues termina alentrando por la propia inercia de la carrera, ¿no? Y así ha sido el segundo ensayo de los rusos. Se veía venir, además con la ventaja. Una situación muy apurada, una lástima, porque estamos acercándonos al descanso. Ahí con esa potencia, con ese poderío, llega el segundo centro, ¿no? Ahí, efectivamente, Ostrusko, el jugador del cubano. 38 caps. Está en la 39ª. Convierte en segunda marca.